Chicos bienvenidos una vez más con Mr. Uda Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla Diogo Gota Futi Bien chicos, al llegar al nivel, creo que es el 20 Creo, no me crean Te dan la opción de escoger esta misma carta O ir por el sobre de 20 por 84 Aquí de verdad, espero que apoyen muchísimo la review Por favor Porque Diogo Gota tiene sus cositas Pero más adelante lo voy a dedicar Ocho partidos ya lo probé En la jornada de FUT Champions Dona notó 5 goles y dio 5 asistencias 1.78 de altura, un body type average Worker X Bastante buenos para un MSO y extremo No tantos para un delantero centro Cuentas elevado en la parte de ataque Y también en el apartado defensivo Cuentas con el gran combo de 5 De pie débil y de skills Además de tener los rasgos de reggaetador veloz Y cabezazo potente Es bastante malo chicos que no tenga rasgos Para mejorarle en el apartado del tiro Y eso se llega a sentir demasiado dentro y fuera del área En el rendimiento de anotar goles Las posiciones donde lo puedes poner es MPL y de delantero centro Pero bueno chicos, que pasen los clips Y yo te voy a estar diciendo si vale la pena escoger a este mismo Diogo Gota O mejor ir por el sobre Chicos, porro, mientras que ya están pasando los clips Vamos a estar comentando lo que parece la misma carta de Diogo Primero que nada El estilo de química que más recomiendo Va a ser halcón Para subirle el ritmo, el tiro y el físico Bien chicos A ver, esta carta de Diogo Es bastante buena La verdad es que sí Pero a mi parecer Es bastante normalita chicos Es una carta que sinceramente Si estuvieran en el apartado de CBC Estaría apostando No sé Unas 200 250k Y no más Es un rendimiento Que dentro del campo Puede sacarte de un otro problema Puede dar un pase final Puede definir bastante bien Pero no es un jugador Que marque tanto la diferencia Como un mismo Human Son Footy Es al punto que quiero llegar También como un mismo Wayne Rooney El que tenemos ahorita nuevo Un mismo Rolandinho No es ese Jugador chicos No es esa elección tan sabia Como para decir No Ves 100% Por este jugador Antes que el sobre Lamentablemente es así Ahora Hay cositas que tiene este mismo Diogo Gota Que no me terminaron de convencer Y no me gustaron Primero vamos a ir con las cosas Que Sí chicos Que Baja la misma carta Primero es el tema de los Warcrecs Elevado, elevado Para un delantero centro Se siente en este jugador Ya que siempre está Como una partecita Más atrás De donde debería de estar De un delantero puro Chicos Para estar bien posicionado En el tema de los contragolpes O en el tema de los pases finales Como que Diogo Se hace para atrás Es al punto que quiero llegar Esto se llega A sentir bastante Chicos Y hay un jugador Que le saqué review Que tiene de igual manera Esa misma consecuencia No me acuerdo Si era Diego Forlán Que tenía elevado, elevado Bueno El punto es ese chicos Que Que se le siente un poquito feo En el tema de posicionamiento Para un delantero centro Para extremo Y para MSO Está perfecto Porque me está ayudando mucho A la hora de Presionar Al equipo contrario En su campo A la hora de estar Robando balones Pero no es lo que busco Yo quería un delantero centro Y Diogo no me lo está aportando Tanto por este mismo tema Ahora también La distribución Para un MSO Está feo Tienes un pase largo De 84 Entrando en agosto Chicos 84 En esta estadística No La verdad es que no Tiene una mala distribución En este mismo apartado De extremo Lo hace bien Y delantero centro Tienes un doble 90 En el apartado de visión Y en el tema De pase corto Puede dar paredes Pases finales La verdad es que sí Pero Tampoco destaca En esta estadística Ahora Dicho esto chicos Vámonos a las cosas buenas Que me gustaron De este mismo Diogo Y primero Es el tema Del regate Es una agilidad Chico Bastante satisfactoria Al momento de estarlo Controlando Sin y con el mismo balón Movimientos bastante básicos 180 Cambios de una dirección De otra Los hace fantásticos Es un jugador Que se siente Bastante explosivo En cualquier movimiento Que realice Este mismo Gota Además Es un jugador Bastante divertido Tiene 5 de skills Magadin Magadin spin Elástica Elástica inversa Te permiten Usarlas bastante Constante chicos Para estar esquivando Jugadores Para estar adentro del área Y eso es lo que hace O sea literal Es otra carta más Que tiene 5 de skills Es una carta bastante divertida Pero Si lo podría comparar En este mismo aspecto En el tema del regate Con alguien Sería con Hyunmin Song En el regate Bien El tiro chicos Es bastante bueno Me gustó muchísimo Dentro del área Si finaliza bastante bien Tienes un posicionamiento De ataque de 99 Tienes unos remates de 96 Y una potencia De tiro de 95 Lo que le ayuda bastante A Diogo Para ser un jugador Que sea tan killer Son las reacciones De 98 chicos Y la compostura De 93 No es la mejor compostura Pero cumple muy bien Con la función Ya te digo que finalizando Con la pierna izquierda Con la pierna diestra A potencia Tiro colocado Mira Exquisito Eso si Lo puse A varias Pruebas chicos En el tema de Tiros de larga distancia Y no eran tan buenos Como yo pensaba Son regulares No llega Al nivel De un mismo Huminson De un mismo Rodrigo Sabes Si llega A meter Uno u otro gol Pero No es su mejor virtud El ritmo chicos Es un jugador Que si de verdad Aquí es muy rápido Tienes una aceleración De 98 Que se siente Extraordinario A la hora de dar Las zancadas En corta distancia Ya sea para No sé Para estar esquivando El defensor central O simplemente Para tomar la carrera Y que le gane Muy bien A los laterales En el tema De corta distancia Ya sabes El típico escenario De que tienes un extremo Lo mandas por la banda Y necesitas Que necesitas Bastante explosivo Para adentrarse al área Esto lo tiene El mismo Diego Gota El sprint de 94 Puede ser aquí Algo feo La verdad es que no Si llega a escaparse De uno o dos metros De la línea defensiva De cuatro De tu Contrario Pero tampoco Es una cosa Que no habíamos visto En jugadores Recientemente chicos Por último El mismo apartado Del físico Que tal me parece Aquí es bastante bueno Tienes una fuerza De 81 Y un balance De 96 Está súper bien Combinado Además de que Diego Gota Tiene un body type Ahora chicos Aguanta muy bien Las cargas Es un jugador Que se la pone Bastante difícil Al momento de Quererle quitarle La posesión Además Esa agresividad De 97 Lo ayuda demasiado Para que exista Un jugador Bastante complicado Ya que si pierde El valor Se lleve Bastantes rebotitos Y al menos Se esté molestando En los últimos minutos Del partido A los jugadores Del equipo contrario Para que no se sientan Con esa facilidad De sacar de su campo A nuestro campo Chicos Entonces En ese aspecto Está bastante bien Pero Fuera de ahí chicos Es una carta normalita Es una carta Que sin más No tiene otro atributo Que pueda decir 100% Debe de ser tu elección En el nivel Antes que el sobre La verdad es que no Chicos En conclusión chicos La carta de Diego Es una carta Bastante normalita No es una carta Diferencial Como para decirte 100% Que tienes que escogerlo Antes que el mismo sobre Debe decir Que es una carta Que puede reemplazarse Fácilmente Por jugadores Como Marco Roy Futhi Como Hugh Minson Como el mismo Cole Héroe Que salió De igual forma En el apartado De SBC Es una carta Chicos Que de verdad Me den Esas ganas De decirte No Si es la carta Porque yo lo escogí Tú tienes que escogerlo Tú tienes que ahora No escoger el sobre No chicos Mejor ve por el sobre Si tú tienes ahí Un proyecto Que estás Este No sé A medias O apenas Estás pensando En comenzarlo Ya sea un Ronaldinho Ya sea un Wayne Roney Ya sea un Rodrigo No sé si todavía Están en el apartado De SBC Pero si está por ahí Mira Mejor te recomendaría Ir por ese sobre Y gastarlos En este tipo De jugadores O al menos Tener las medias De un futuro SBC Así que Es esto chicos La carta de Yogo Es esto la review Yo la traje Porque chicos Yo hago reviews Lamentablemente Yo ya no puedo Escoger otra vez El sobre Pero por eso La saco chicos Para que tú no cometas Este tipo De errores Y cheques Cómo Va Este mismo Diogo Pero bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar la review De hoy Espero te han gustado Los clips Mi manera de comentar Y de ver al mismo jugador Me ayudarás muchísimo Dejando un like Un comentario Y suscríbete En la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Mi Twitch Mi Instagram Mi Twitter Y demás Nos veremos En una siguiente review Se despide tu amigo Mr. Buda Y que te bendiga Dios hermano Chao Y que te bendiga Y que te bendiga